Gran ambiente, mucho público, pero poco ganado. Condicionada por la normativa de movimientos al ganado como consecuencia de la alta incidencia de tuberculosis bovina y lengua azul en la comarca de Vitigudino, la tradicional feria de ganado de San Isidro en Lumbrales no perdía su gran ambiente. En esta ocasión, también marcado por los grupos políticos que concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo. También registraba una extraordinaria afluencia de público, no así de ganado, especialmente de vacuno, pues se comenzó a apreciar el boicot que la plataforma Unión por la Ganadería trata de realizar sobre ferias y mercados de ganado, aunque la fecha oficial para esta acción de protesta contra las medidas sanitarias de la Junta para controlar la tuberculosis bovina no comience hasta el 22 de mayo. Precisamente, varios representantes de esta plataforma se dejaron ver en la feria de Lumbrales para reivindicar la flexibilización de las medidas al objeto de controlar esta enfermedad, ya que consideran imposible su erradicación. Tres corrales de vacuno y unos doce de ovino, además de una quincena más de quinos, el sector con mayor presencia animaban esta feria junto con expositores de maquinaria agrícola, sector que no alcanzó los niveles de ediciones anteriores, pero que tuvo una buena presencia. Entre las personalidades que asistieron al evento cabe señalar la presencia del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que de esta manera mostraba también el apoyo de esta institución a este tipo de eventos. No en vano, este año la Diputación de Salamanca destina 160.000 euros a la organización de 63 ferias en 38 municipios de la provincia, cantidad de la que Lumbrales recibirá unos 6.000 euros por la feria ganadera y la feria multisectorial que se desarrollaba al mismo tiempo en la Plaza de la Alegría. Le escuchamos. Bueno, pues un año más en Lumbrales. Es una de las ferias tradicionales que tenemos en la comarca de Betigodino, acompañado del diputado de ferias de la Diputación Provincial de Jesús María Ortiz, que es uno de los dos diputados de la comarca de Betigodino y forma parte del equipo de gobierno. Desde la Diputación estamos muy interesados en apoyar ferias como esta. Creemos que el apoyo a los productores de productos agroalimentarios de la provincia de Salamanca es uno de los grandes escaparates y grandes posibilidades y oportunidades que pueden tener los productores para distribuir sus productos, para darlos a conocer, y creemos que este apoyo es vital no solamente para el presente, sino para el futuro. Igual que es una doble feria, la feria de Lumbrales, esta feria ganadera. Como sabemos, estamos en una de las comarcas más importantes desde el punto de vista ganadero de toda la provincia de Salamanca, que es lo mismo que decir que de toda España. La comarca de Ciudad Rodrigo y la comarca de Betigodino son las comarcas más ganaderas de ganado bovino de toda España, que es lo mismo que decir de toda Europa. Salamanca tiene más de 600.000 cabezas de ganado bovino en el conjunto de la provincia y más de un millón y medio de cabezas entre bovino, ovino y porcino. Y ferias como esta demuestran la vitalidad, el empuje de los ganaderos de la provincia de Salamanca. Es verdad que estamos en unos momentos muy complicados por la sequía y yo lo que animo es al gobierno de España a que deje de hacer solamente declaraciones y que se remangue para oír el grito del campo. El campo está en una situación verdaderamente difícil y complicada y desde Salamanca, desde la Diputación Provincial, pedimos, solicitamos, imploramos al gobierno de España a que tome medidas radicales, medidas valientes, medidas que vayan en el sentido de dar soluciones reales a los ganaderos y agricultores de la provincia de Salamanca, de Castilla y León y de toda España. Solo de esta manera conseguiremos proteger a un sector productivo que es fundamental para el mundo del campo, para el mundo rural y fundamental para producir alimentos. Sin los ganaderos y los agricultores no tendremos alimentos de calidad y no tendremos garantías sanitarias para que tengamos productos en la mesa a buen precio y con las debidas garantías sanitarias. Por lo tanto, se hace absolutamente imprescindible en estos momentos de sequía tomar medidas que yo las calificaría en dos sentidos. El primero, a corto plazo, pues apoyando financieramente al sector del campo. Pero se está haciendo imprescindible hacer un plan hidrológico nacional que dé soluciones con el tema del agua y Salamanca. No es de los peores sitios a las necesidades hidrológicas que tiene el campo español y el campo salmantino. Asimismo, el alcalde del Umbrales, Carlos Pedraff, agradecía a Javier Iglesias su presencia. Bueno, pues, en primer lugar y antes de nada dar las gracias al presidente de la Diputación, al diputado de Ferias, por el apoyo un año más de la Feria Ganadera del Umbrales y de la Feria Multisectorial, que no hay que olvidar, pues que hoy tenemos un día festivo en Umbrales y que hoy aprovechamos este 15 de mayo para darle un impulso, para darle visibilidad a un sector que, como ha dicho el presidente de la Diputación, lo necesita tanto. Yo creo que necesita del apoyo de las instituciones, desde la local, desde el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible y espero y le pido, por supuesto, al presidente de la Diputación y hago un llamamiento al presidente de la Diputación y, por supuesto, a las administraciones nacionales, porque yo creo que es un sector que requiere de nuestra ayuda y que está pidiendo auxilio a gritos. Nosotros vemos que tenemos problemas, los ganaderos tienen problemas para venir a ferias como esta y yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar las administraciones, por qué se están poniendo trabas administrativas y burocráticas para venir a las ferias. Yo creo que esta Feria del Umbrales es un escaparate, un escaparate que los ganaderos, los agricultores tienen para hacerse visibles. Yo creo que esta Feria del Umbrales es un referente, ya no solo a nivel provincial, sino es una de las ferias consolidadas más importantes de la comunidad de Castilla y León y nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando en esta línea, vamos a seguir trabajando en una línea de apoyo, vamos a seguir trabajando en una línea de darle visibilidad al sector, porque no tenemos que olvidar que estamos en una comarca dentro de una provincia que es eminentemente ganadera. El Umbrales, pese a ser cabecera de comarca y tener muchísimos recursos, sigue siendo ganadera, sigue siendo agrícola y sigue siendo el sector agroganadero un sector vital, importantísimo en la economía local. Por supuesto, apoyaremos al sector agrícola desde la administración local en todo lo que podamos y vemos que con las dificultades, vuelvo a decir, que hemos tenido para la organización de esta feria, yo creo que sigue siendo un año más un éxito y un referente dentro de las ferias del panorama a nivel provincial y, por supuesto, a nivel autonómico y comunitario. Tenemos amplia representación de ganado vino, tenemos también representación bastante considerable de ganado caballar y sí que es verdad que hemos tenido serios problemas para encontrar una completa representación de ganado vacuno, que la hay, pero sí que es verdad que veremos que hay un detrimento en el ganado vacuno, pues bueno, por las problemáticas que tienen, sobre todo burocráticamente, respecto al tema de tramitación de expedientes, tramitación de permisos y, sobre todo, por el tema de los señales. Complementamos la feria ganadera con esta feria que acabamos de visitar, multisectorial, transponteriza, monográfica, en la que tenemos cerca de medio centenar de expositores, de gente de la comarca que vienen a vender sus productos de artesanía, sus productos agroalimentarios y, por supuesto, una representación del resto del panorama provincial, incluso de diferentes puntos de la región y un apoyo también, una representación de los vecinos portugueses que siempre estamos encantados de recibir. complementamos también, además yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy considerable por parte de la Contejalía de Cultura, para darle un empaque, para darle un amante, para darle un contenido a la feria que no solo sea esta feria multisectorial y no solo sea esta feria ganadera, con esta primera cata de vinos que tenemos y, por supuesto, compaginándolo con otras actividades que estamos teniendo, en un día festivo, un día que los vecinos del Umbrales y todos los que nos visiten van a venir a disfrutar de un día, como digo, que va a ser muy bueno para todos. Además de la presencia de iglesias, también estuvo en Umbrales la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, y el secretario provincial del PSOE, David Serrada, además de procuradores socialistas y varios diputados provinciales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.